Hola, mi nombre es Elena Bastida, pertenezco al grupo Muelvanas, voy a participar en la categoría novata, acá voy a hacer el evento número 3, el cajón tiene 20, la mancuernos de 25 y tengo la barra de 35 con 2.5 kilos de cada lado, que sería un total de 45 libras. Hola, mi nombre es Maru, voy a participar en la categoría novata, hoy voy a realizar el evento número 3, hoy voy a empezar con la mancuernos de 25 y con la barra de 35 y 5 por lado, 45. Pertenezco al grupo Muelvanas. El listo es en chicas. Yo. Listo, empezamos en 10. Gracias. 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 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Claro, es que estás... consumo... …32… …32... …33. Alcador tiene túnicas en el programa. Miren, vamos! Back. Voy a concatuar. Fj. Fumbre. Fumbre. Cuatro. Fumbre. Gracias.